Hola, soy la profesora Fernanda Zócar y en esta ocasión vamos a hablar de las relaciones semánticas que se establecen entre ciertos conectores, específicamente aquellos conectores de concesión, causalidad y también de consecuencia. Los conectores son un grupo súper heterogéneo de palabras, eso quiere decir que hay muchas palabras dentro del gran universo que mantenemos dentro del español que pueden funcionar como tal. Lo importante es dar a conocer que los conectores finalmente lo que hacen es conectar la información, es decir, cohesión en el texto de manera que éste se presente de manera unificada, así puedas entenderlo correctamente. La función que tienen los conectores entonces es la de estructurar la información, conectar enunciados párrafos o ideas y también reformular la información. Exactamente lo mismo que haces cada vez que conectas, por ejemplo, tu celular a algún elemento electrónico. Lo que haces es traspasar información para que ésta vaya llegando a ciertas partes. Dentro del texto es exactamente lo mismo. Vas conectando la información para que ésta vaya progresando y finalmente vaya avanzando de manera que puedas lograr un entendimiento completo de lo que se te está presentando. Entonces, el ítem de conectores, que es el primer ítem que se te presenta dentro de la PSU, es un ítem que está orientado finalmente a que tú puedas analizar e interpretar aquella información que se te va presentando, pues los ejercicios que se te presentan carecen de un elemento que es precisamente el conector y tú debes buscar cuál es el más adecuado para poder completar el ejercicio. Entonces, vamos a ver el primer tipo de conectores, el primer tipo de relación semántica que dijimos que íbamos a ver el día de hoy, que es la función concesiva. La importancia de los nombres de este tipo de conectores es que precisamente el nombre va indicando qué es lo que va haciendo el conector que vamos a ver. En este caso, la función concesiva lo que hace es, a partir de una información restringida, se establece una concesión de manera que la idea principal se realice, es decir, da la posibilidad de que esto ocurra. Dentro de los conectores concesivos más usados encontramos, aun cuando, así, aunque, a pesar de que, por más que y si bien, aun cuando llueva, iré. Así digas que no, lograré alcanzar mi meta. Aunque no lo reconoce, él causó el problema. A pesar de que me dijiste que la prueba era el lunes, yo estudié hoy. Por más que me lo digas, no lo haré. Si bien a muchos les gusta el sushi, yo prefiero las hamburguesas. Como puedes ver, están dando concesiones, es decir, oportunidades de que algo se realice o no. El segundo grupo de funciones que vamos a ver el día de hoy es la función causal. Tal como dice el nombre, lo que se presenta aquí es una causalidad, es decir, son conectores que expresan la causa de la idea o enunciado con el cual se relacionan. Por esto mismo, esta causa antecede directamente al elemento que se está presentando. Dentro de los conectores causales más usados encontramos el porque, pues, ya que, puesto que, dado que, en razón de y a causa de. Saqué buena nota porque estudié con tiempo. La causa de que haya sacado buena nota es finalmente que haya estudiado con tiempo. La fruta cayó, pues maduró correctamente. Ya que tú no puedes venir, invitaré a Jorge. Aprobó puesto que hizo un buen examen. Faltó a clases dado que sufría de gripe. Lo hago en razón de que me gusta. Me marché a causa de la lluvia. Y finalmente, el último grupo de conectores que veremos en esta oportunidad son aquellos que cumplen la función consecutiva. Y en este caso tenemos que estar bien pendientes porque aquellos conectores de causa y de consecuencia muchas veces se suelen confundir. Los conectores que corresponden a la función consecutiva son aquellos que establecen el mismo tipo de relación que la función anterior, como ya decíamos, solo que en esta oportunidad el conector señala el efecto o la consecuencia de aquello que se estaba nombrando. En este sentido, este hilativo o conector o nexo, esas tres palabras pueden funcionar para el mismo elemento, debe aparecer antecediendo directamente al efecto. Dentro de los conectores consecutivos más usados está luego, pues, así que, en consecuencia y por lo tanto. Pienso, luego existo. Debí caminar, pues mi bicicleta se averió. Vi series hasta tarde, así que dormí muy poco. Ha cometido un delito, en consecuencia debe ser juzgado. Hace frío, por lo tanto debieses averigarte. Como ves acá, entonces, se presenta una consecuencia de aquello que se presentó con anterioridad. Dentro de otros conectores consecutivos más usados encontramos, por consiguiente, por ende, por lo que, por esta causa, por esta razón. Ya estamos todos, por consiguiente, podemos empezar. Lo he prometido, por ende, lo haré. Es tarde, por lo que debes dormir. Era muy inteligente, por esta causa no estudiaba para los exámenes. No he comido, por esta razón ahora tengo hambre. Este ejercicio que ves a continuación es uno que se presentó en el modelo de prueba 2019. La primera solución, en caso de plagas, suele ser el uso de productos químicos que, en su mayoría, son perjudiciales. El control biológico surge como una opción eficiente y ecológica. Cada uno de estos ejercicios que se presenten en el ítem de conectores responderá a cinco alternativas, dentro de las cuales tú tienes que establecer cuál es la alternativa correcta. En este caso, nos encontramos con la alternativa correcta por eso. Es decir, tenemos una relación de consecuencia ante lo que se está presentando. En resumen, lo que vimos en esta oportunidad es la función concesiva, la función causal y la función consecutiva. La función concesiva presenta un obstáculo para realizar una acción, la que finalmente ocurre. La función causal presenta primero un efecto para una causa y la función consecutiva presenta una causa para generar un efecto.